Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo una rapi receta para este almuerzo escolar. Como saben, acabamos de empezar el nuevo ciclo escolar aquí en Estados Unidos de manera virtual. Y para que no nos compliquemos tanto, les dejo esta idea. Y para empezar, lo que vamos a necesitar son frijoles molidos o frijoles volteados. Ya los pueden dejar listos desde una noche antes y recalentarlos únicamente cuando los van a necesitar. Yo estoy utilizando de estos que ya vienen así listos. Ya solo para sazonarlos al gusto. Yo solamente le puse un poquito de cebolla en polvo para que no le vaya a salir un pedacito de cebolla ahí a la bendición y no le va a gustar. Así que, miren, me encanta porque este es un producto guatemalteco. Aquí apoyando el producto guatemalteco son frijoles ducal. Dicho esto, y teniendo listos los frijolitos. Vamos a usar una tortilla de harina integral de estas que ya vienen empacadas. La calenté en el horno tostador, pero también la podemos calentar en el comal o en un sartén, ¿verdad? Y le vamos a dejar la textura que al niño le guste. A veces les gusta más tostadita o a veces les gusta más suavecita. Ese es al gusto de la bendición. Y miren, solamente le vamos a regar bien los frijolitos que ya están bien ricos. Ya ustedes se los pueden sazonar como a ustedes les guste o como les guste a sus niños. La verdad es que esos son bien prácticos porque solamente se calientan. Pero si ya tienen frijolitos hechos en casa les van a quedar mucho más ricos. Así que, estando ahí voy a necesitar un huevito revuelto. Miren, aquí tengo un huevito revuelto. Solamente lo cociné con un poquito de aceite de oliva y sal. No tiene nada más. Lo cocinan al gusto del niño. Lo pueden hacer con tomate, con cebolla o si quieren hasta un huevo estrellado. Dependiendo como les guste al niño. Y por aquí tengo quesito parmesano. Pero pueden utilizar el queso que más les guste. Puede ser el queso mozzarella, el queso cheddar, el queso fresco. También le pueden poner unas rodajitas de aguacate. Incluso le pueden poner una salchicha por ahí. Y esto va a estar mucho más especial. Pero, pues ahorita la estamos haciendo de esta manera. Y vean, por aquí yo solo se la estoy acompañando con un poquito de lechuga. Así con limón. Y a ella así le gusta a mi hijita. Así que, miren, si quieren la pueden partir. Pero ella se la come así completita. Y aprovechando que los niños están recibiendo sus clases de manera virtual. Que los tenemos aquí en casita. Pues podemos prepararles algo así. Que se lo coman calientito. Y acompañárselos con una ensaladita, amigos. Así aprovechamos a darles vegetales con la ensalada que a ellos más les guste. Un juguito o un vasito de agua también. Yo le voy a preparar una también a la nena pequeña. Solo que a ella le doy después la ensalada. Porque si no se come primero la ensalada, ya no come esto. Así que hay que buscarles el modo. Así que, amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado esta receta. Y si tienen otras ideas, también me las pueden compartir. Ya saben, de esa manera nos ayudamos unos con otros. Y muchas gracias por todo su apoyo. Espero que se suscriban al canal. Que me regalen un like. Comenten y compartan esta receta con sus amistades en las redes sociales. Síganme también en las redes sociales. Instagram y Facebook. Les quiero mucho y hasta la próxima. Bye. Bye.